Hemos venido a adorarte Señor, hemos venido a alabarte Señor, porque el poder de la alabanza disipa, disipa todo mal. Porque el poder de la alabanza tiene la gracia de derribar las murallas del pecado y de la muerte. Y hemos venido esta noche Señor, a alabarte y adorarte a Ti, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Creador, el Dueño del Cielo y de la Tierra. Aquel que tiene el poder de detener las tormentas, aquel que tiene el poder de detener las tormentas en nuestro corazón, y en la naturaleza. Y por eso queremos adorarte, bendecirte, alabarte Señor y cantarte. Quiero cantar a ti. Aleluya, 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 cantemos todos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ha establecido, ha establecido su reino de amor. Aleluya, 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 ale ¡Aleluya! Aleluya 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 Te alabamos Señor, te bendecimos Eres digno de gloria, digno de alabanza Tú eres santo Señor Eres digno de honra, digno de gloria Te cantamos, te adoramos Cantamos tu grandeza, tu poder Cantamos tu grandeza y tu poder, oh Señor, aleluya We praise you Jesus, we adore you, we worship you We sing your praises, oh Lord, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya Let's ask the Lord Con fe, with faith, con confianza, with trust Señor, tú eres el dueño de cielo y tierra Lord, you are the Lord of heaven and earth Tú eres el dueño del universo Y tú Señor, puedes disipar esta tormenta Tú puedes empujar este huracán de las costas de la Florida Y de cualquier área de la costa del este de los Estados Unidos From any part of the east coast of the United States Puedes empujarlo hacia el océano, Señor You can push it out into the ocean Te lo pedimos We ask you, Lord Con todo el corazón With all of our hearts Con total confianza Porque tú eres Dios todopoderoso Tú eres Dios eterno Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Redentor A Redeemer El dueño de nuestra vida Tú eres el Señor Tú eres el Señor Te pedimos Te suplicamos We ask you and we beg you En piedad, Señor We beg you for mercy En misericordia, Señor Have mercy on us, Lord Y que le pidamos a San Miguel To stand at our coast To stand at the coast of Florida Que se pare ante la costa de la Florida With his sword drawn Con su espada desenvainada And in this way to defeat this attack Y de esta forma vencer este ataque And with all the angels here among us Praising and interceding with us Y con todos los ángeles aquí entre nosotros E intercediendo junto con nosotros And as call Saint Michael Llamemos a San Miguel With his sword drawn Con su espada desenvainada To stand to protect our coast Que se pare y proteja nuestras costas Ura yandarabarashiririyayandarai Ura yandarayri Ura yandarabarashiriyayandarai Mure yandarabarashiriyayayayagi Múraya Nara Bara Shriya Nara Yandara Múraya Nara Yandara Defiéndonos, defiéndonos, oh Señor Deféndonos, oh Señor, deliver us, deliver us, oh Señor San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla Contra las insidias del enemigo San Miguel Arcángel, se envaina tu espada Protégenos, San Miguel Nueve coros de ángeles, defiéndanos, oh Señor Aleluya, 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 aleluya Amén 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 El Señor me dio la gracia de tener una visión en mi corazón Amén 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 Y que el Señor nos estaba llamando a un nuevo éxodo. Y continué orando con esa palabra. Y estaba esperando una palabra que lo confirmara. Y recibimos la palabra de que Nuestra Señora estaba enviando a San Miguel a protegernos. Y que ella venía a cubrirnos con la preciosa blood de Jesús. Con la preciosa sangre de Jesús. Y recibimos la palabra del éxodo capítulo 12. Que es la Pascua. Y ahora estamos marcados con la sangre de Jesús. Estamos defendidos por San Miguel. Y el Señor nos está llamando a marchar en un nuevo éxodo. Y cuando Israel se fue de Egipto. Ellos alabaron al Señor. El éxodo era un cántico de alabanza y adoración. Era un camino de adoración y alabanza. Y así que caminemos este éxodo alabando al Señor. Protegidos por la sangre del Cordero. Led by Our Lady. Dirigidos, guiados por la Virgen. And protected by the sword of St. Michael. Y protegidos por la espada de San Miguel.